El conductor de una camioneta terminó impactándose contra un poste de concreto cuando circulaba a exceso de velocidad sobre las calles de la colonia Niños Héroes al sur de Saltillo, choque que requirió la presencia de las autoridades y de paramédicos. Fue alrededor de la medianoche del domingo cuando la camioneta Chevrolet Suburban circulaba por la calle Cañón de San Lorenzo con dirección de oriente a poniente y antes de llegar al cruce con la calle 13 de noviembre comenzó a perder el control. El hombre señaló a las autoridades que al ser una calle de terracería fue la causa que ocasionó el incidente, lo que lo llevó a chocar de lleno contra el poste, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad. La camioneta quedó con la parte frontal completamente destrozada y se requirió de una grúa para hacer el levantamiento y trasladarla a un corralón, hasta que se pague por los daños ocasionados a la vía pública. También se requirió de la presencia de los socorristas de la Cruz Roja, ya que el conductor iba acompañado de un menor de edad, quien señaló tener algunos malestares por el golpe, pero al ser valorado se descartó que requiriera el traslado inmediato a un hospital. Gracias por ver el video.